Del cautiverio a la libertad, en medio de la guerra, decenas de rehenes del grupo terrorista Hamas pronto verán la luz, gracias a un acuerdo alcanzado por negociadores internacionales. El mayor logro diplomático desde que inició la guerra el pasado 7 de octubre, producto de los diálogos auspiciados por el gobierno de Qatar durante el último mes, confirmó un vocero de Hamas. El acuerdo incluye la liberación de 50 rehenes por parte de Hamas y de 150 prisioneros palestinos por parte de Israel y cuatro días de pausa en las hostilidades para el intercambio, lo que también permitiría la entrada de hasta 400 camiones de ayuda humanitaria. El dilema para Israel era, ¿vale la pena detenerse unos días para recuperar parte de los rehenes o seguir atacando a sabiendas que Hamas probablemente los asesine? Un acuerdo que tome efecto 24 horas después de su aprobación por parte del gobierno israelí y cuyas liberaciones de prisioneros aún pueden ser apeladas. Pero que genera esperanzas en Washington. Donde el presidente Biden supervisó personalmente los esfuerzos diplomáticos en el terreno, en lo que analistas perciben como un momento de debilidad de Hamas tras el embate de las fuerzas israelíes. Se nota que Hamas se siente más débil. El principal reto es que según la experiencia pasada, Hamas va a aprovechar cualquier oportunidad para violar este cese de fuego y echarle la culpa a Israel. Esto cuando se cumplen 46 días del conflicto que ha dejado un saldo trágico. Una guerra que hasta hoy, según cifras de la UNICEF, ha cobrado la vida de más de 5 mil niños. Lo que según Washington alargó el proceso de negociaciones fue la identificación de los rehenes, una lista que insistentemente se le pedía a este grupo Hamas. Y hasta ahora sabemos ya que dentro del primer grupo de liberados hay tres ciudadanas estadounidenses, una pequeña de tres años y dos madres que muy pronto van a poder abrazar a sus familias. Vienen días aún así complejos con esta pausa en medio del conflicto, porque ha dicho ya Israel que una vez que se lleve a cabo el intercambio van a continuar las hostilidades. Nosotros seguiremos muy atentos de las reacciones a este acuerdo que sin duda ha traído luz en medio de días que han sido muy oscuros para Medio Oriente, Nicole. Javier Vega, muchas gracias por tu reporte.